Aquí está la lumbre, aquí está a punto de pasar a unas viviendas que están hacia arriba Estamos desesperados, ya estamos, ya se limpió todo el camino, la carretera Pero desgraciadamente no podemos, contra la lumbre ya mandé policías municipales hacia arriba Para proteger las viviendas, pero estamos ya, estamos desesperados porque no hay ninguna ayuda Aquí no hay agua, no hay agua, es una comunidad, desgraciadamente tenemos muy poca agua Está la policía allá arriba, ya envié un equipo de policía para que nos apoye Aquí tenemos, estamos comunicándonos a través de radio Échale los kilos compañeros, vigilen arriba las casas, las viviendas por favor Por favor vigilen las viviendas compañeros Compañeros vigilen las viviendas, no se vayan a quedar estos amigos sin casa porque está desesperante Hermano estas viviendas son de los ciudadanos de aquí de San Mateo Piñas Échale, échale lumbre ahí Lumbre para carril contra fuego Comandante, comandante, comandante como va el carril No dejes con el carril, síguele, síguele para abajo hasta el arroyo Hay como 3 kilómetros para abajo, pero síguele Síguele por favor porque aquí ya tenemos el equipo Pon el lumbre, pon el lumbre aquí carnal, pon el lumbre aquí porque se va Pon el lumbre, por favor No mames, esto se va No, ya se puede viejo Ahí, 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 ya está la fuerza allá arriba No te quemes No te quemes, no te quemes No, no, no te esponja Ahí está la gente trabajando en este momento en el carril Ya estamos atrevimiendo Hay muchísima gente ya reunido aquí en este monte, en este lugar del carril Gente de San Pedro, Cajeguislán Que la gente municipal y su equipo están presentes, sus regidores, todos están presentes Claro que estamos aquí los de San Mateo Piña también, la policía municipal y aquí la gente de la comunidad del carril Están trabajando arduamente sobre el carril para evitar que se propague las lumbres de incendios Estamos aquí, ya se ha consumido hectáreas de terreno, pero vamos a salvar el resto